El pasado fin de semana fue celebrado el Día de la Mandioca en el Abasto Norte, algo muy lindo. Y se vieron cosas muy interesantes, sobre todo este año porque se trabajó sobre el uso de la mandioca en distintas formas. Allí vimos cómo se aprovecha la mandioca integralmente. Por eso ABC Rural quiere compartir con ustedes este éxito tan grande que tuvo el Día de la Mandioca en el Abasto Norte. En primer lugar quiero felicitar de vuelta a los directivos del Abasto Norte, con quien nos une una relación muy importante. Venimos trabajando ya en varios rubros, es un aliado estratégico para el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Estamos muy contentos primero de participar de este evento. En cuanto a lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, es apoyar fuertemente a los pequeños productores. Los más de 200.000 fincas que componen la agricultura familiar campesina es prioridad para el gobierno nacional. Lo estamos acompañando con asistencia técnica, lo estamos acompañando también con trabajo de mecanización, y también lo estamos acompañando en la comercialización de sus rubros. A la consulta de qué proyectos tiene para los productores de mandioca, el Ministro de Agricultura dijo... Este es un rubro que es autoconsumo y también es de renta y que está en un proceso de industrialización. Nosotros hoy estamos a través de las alianzas que hemos firmado también con la Cámara Paraguaya del Supermercado, introduciendo directamente a los mismos la cadena de comercialización. Es un rubro importante en el campo que hoy queremos diversificar porque hay muchas opciones para la mandioca. Aparte del autoconsumo, aparte de la renta, se puede hacer almidón, se pueden hacer muchas cosas en la mandioca que van a permitir ingresos y sostenibilidad a los productores. El Ministro Barujas señaló que actualmente un 40% de la producción de mandioca se está industrializando y que de los más de 2.000 productores que cultivan la mandioca, casi el 80% lo usa para consumo y renta, por lo cual es fundamental dentro de la producción nacional. En cuanto al precio con el cual se está comercializando, señaló. Hoy yo creo que está alrededor de 1.000 guaraníes el kilo. O sea, no podemos hablar del promedio, depende un poco de las condiciones de mercado, depende de los momentos. Pero en este momento encontramos que los precios están entre 500 y 1.000 guaraníes en finca, ¿verdad? El kilo. Finalmente dejó un mensaje para los productores. Bueno, el mensaje es que estamos haciendo el acompañamiento fuerte de manera a que este rubro tan importante vaya creciendo y en la medida que también sea rentable para los productores, lógicamente ellos van a estar motivados y en esa tarea estamos de que esto sea rentable y eso arranca desde la asistencia técnica, el acompañamiento y el cierre con la comercialización como se está haciendo. Posteriormente conversamos con la señora Blanca Aveiro, gerente general del Abasto Norte, quien nos comentó cómo surge la idea de crear el Día de la Mandioca. Realmente con orgullo podemos decir que nosotros ideamos crear el Día de la Mandioca, porque cuando analizamos rubro a rubro, entonces dijimos, la mandioca está en la familia, está en la mente de la gente, hasta la gente más adinerada te consume mandioca con un rico asado, las familias normales con una sopa, con la tortilla, entonces dijimos, vamos a darle un día a la mandioca, así como tiene el Día de la Yerba, que también es un producto, ¿quién en este país no toma mate o tereré? Entonces dijimos, vamos a darle un día a la mandioca y así logramos implementar hace ya tres años. La directiva del Abasto Norte habló sobre la cantidad de mandioca que ingresa diariamente al local comercial. Realmente es una fiesta que nosotros consideramos demasiado importante, porque es un rubro que ingresa a todos los hogares paraguayos y es base de las chacras familiares. En promedio ingresan 165 bolsas por día, entonces realmente se nota que se consume, todas son en día porque el ingreso es diario. Le consultamos si aquellos productores que no cuentan con un local estable dentro de lo que es el Abasto Norte, igual pueden traer sus productos hasta el centro de comercialización. Nosotros le necesitamos siempre a los productores que acá tienen un lugar seguro de comercialización, tienen un lugar higiénico, tiene un lugar sin costo que es allá el bloque temporal. Entonces ellos cuando llegan al Abasto y ven que tienen condiciones para poder vender y le venden también a las góndolas que venden minoritas, entonces se van contentos, verá, porque venden sus productos al precio justo. Generalmente el que viene del campo se quiere en el día, verá, ellos vienen de madrugada, venden como a las 7, las 8, ya venden y ya se vuelven a sus lugares. De repente hay alguien que no vendió, verá, como ahora sandía y mucho, entonces se queda uno de ellos. A veces duran tres días en el lugar, verá. ¡Gracias!